Muy buenos días. Muy buenos días, amigos de En Vivo Durango. Gracias por acompañarnos a una edición más de Reporte Alacrán. Hoy vamos a presentarles diferentes temas. En la imagen del día les tenemos la balacera que está viviendo de manera muy frecuente la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Le tenemos imágenes que ayer sorprendieron a la gente en las redes sociales, por supuesto por el nivel de violencia que está registrando Tamaulipas, como muchas otras partes del país. Guerrero no se diga, antiguo hubo 30 muertos. Sin embargo, también le tendremos unas declaraciones que hoy reitera Andrés Manuel López Obrador en su rueda de prensa matutina a la mañanera, pues que mostrará con estudios que el pueblo está feliz, 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 como dice mi banda El Mexicano, está feliz con su gobierno. Yo tendría mis dudas. Me voy a enlazar con Juan de Reporteros Asociados de Sinaloa, porque en las últimas horas les ha llovido como no había ocurrido en muchos meses o prácticamente en todo el año, y eso ha provocado cierre de escuelas en al menos seis municipios, cierre de clases. Ya se amplió la suspensión a prácticamente todo el estado sin clases este día en Sinaloa, donde ya habían empezado clases, obviamente, y eso le está generando a Sinaloa y a Mazatlán y a varias zonas del estado de Sinaloa algunos problemas y riesgos. Le tenemos imágenes que nos envían desde allá nuestros amigos de Sinaloa. Me voy a enlazar, hoy también es Día del Bombero, me voy a enlazar con Guillermo Pacheco, él es el director de Protección Civil en el estado de Durango. Hoy vamos a hablar no solamente, pues, del Día del Bombero, que es hoy, sino del trabajo que están haciendo para evitar que en esta temporada de lluvias, en esta temporada de agua se presenten problemas que afecten a la población. También me voy a enlazar hasta Vicente Guerrero con el alcalde Orlando Herrera Aviña, con quien voy a platicar acerca de lo que viene para Vicente Guerrero. Él ha estado escuchando a los habitantes a través de foros. Bueno, pues ahora sí, ya los escuchó, ya casi terminan estos foros. ¿Qué sigue para Vicente Guerrero? Tiene muchas necesidades. Veo por lo que se ha presentado en redes sociales que llevan una relación terza, el gobierno saliente del PRI y el gobierno entrante, que será de Acción Nacional. Así que, pues, vamos a ver de qué se trata y cómo les está yendo en Vicente Guerrero. Aquí en la entrevista va a estar mi amiga Indra Muñoz para hablar sobre esta empresa, Florever, que hace flores naturales y las conserva para que te duren toda la vida con la misma característica, con el mismo aroma, como si fueran flores frescas, flores nuevas para toda la vida. Indra Muñoz nos va a platicar sobre esta labor de Florever. También vamos a hacer el análisis venenoso en donde le diremos que el Cabildo está teniendo en estos últimos días, el próximo Cabildo de Durango, está teniendo los acuerdos y las pláticas para acomodarse y hay varias sorpresas que queremos comentarles que pudieran presentarse en el Cabildo de Jorge Salúma a partir del 1 de septiembre, que instala su gobierno. Ya definió, va a ser en el Polideportivo del Parque Guadiana. Bueno, vamos con las imágenes. Le presento en primer lugar, antes de ir a la imagen del día, esto que es Mazatlán. Escuchen. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una hoja, un poco de cucarachas. A ver... En el Oscar, ¿no? En el Oscar, hay un pozo. Si tuviera Michel aquí, estuviera grabando. Por eso me hubiese Rosario, porque sale un amor, En noviembre, después. En noviembre, después. ¿Qué nos puedes reportar a la gente de Durango a través de Reporte Alacrán? En los municipios de Escuinapa y el Rosario, Mazatrán, aproximadamente a las 3 de la mañana comenzó una fuerte precipitación, tormenta eléctrica. Y esto terminó en que el principal arroyo que se llama Los Cabalines se desbordó hacia la colonia, el fraccionamiento Jacarata, colonia Federico Velarde y otros asentamientos que están en sus márgenes. Y el agua inundó varias viviendas, cerca de un metro, dicen los vecinos, que es lo que subió el nivel en estas zonas. Sin embargo, te comento que toda la ciudad quedó dentro del agua. Se inundaron las principales avenidas. Más de un metro subió el nivel en varios puntos. Las autoridades hasta estos momentos tienen bloqueadas algunas de estas avenidas a la circulación para evitar que haya algún incidente. Muchos vehículos que estaban estacionados en algunas partes de la zona hotelera, que es en donde se nota más, en pleno centro histórico, se eleva también mucho el nivel. Hay varios automóviles que quedaron prácticamente cubiertos por el agua. Nos encontramos en este momento precisamente en la colonia Jacarandas. Y mira, quiero, déjame preguntarle si me permites a una de las vecinas para que nos diga qué es lo que pasó y si ha venido la autoridad. Señora, cuéntenme, ¿cómo fue esta inundación? Señora, la verdad, porque ninguna autoridad se ha parado. Desde la dimisión, desde que se salió un arroyo, nadie, hasta ahorita, y en la mañana se desbordó. Y es que nadie, hasta ahorita, y es un enviado, pero ellos no vienen de Culiacán, son del gobierno del estado. Para ver en qué, si ya no se le ha apoyado el gobierno municipal, pues la verdad, lo de ellos no se han parado. Para nadie, ningún, ¿a quién ven ustedes? ¿Son ustedes los que han venido? Pero el gobierno municipal, nadie se ha parado, estamos llenos de lodo, una tasca que hay, el arroyo se le impiezan. Y aún si no vienen y lo desmontan, dejan todo el coche de dinero ahí y nunca vienen. El mismo arroyo se lleva la maleza de nuevo porque no saben, no vienen a recorrer. Lo que viene es especial. Ya escuchaste, Iván, no ha venido ninguna autoridad. Esta es la zona realmente afectada. Donde nos encontramos ahorita, es la zona realmente afectada por el desbordamiento del arroyo. Y pues es muy claro, no ha venido ninguna autoridad, salvo elementos de construcción civil del gobierno del estado. Pero básicamente esto le corresponde definitivamente al ayuntamiento. Atender la problemática de las calles le corresponde al ayuntamiento. Las personas, las mujeres andan, lo que están haciendo en estos momentos es sacar el lodo con palas, con escobas. Y pues a ver hasta dónde logran llevarlo, hasta la orilla del arroyo, hasta donde lo están llevando con estos instrumentos. El gobierno municipal informó hace unos minutos que durante la madrugada lograron, desalojaron aproximadamente 50 personas de este sentamiento en donde nos encontramos en estos momentos. que nos llevaron a un albergue, sin embargo, el problema es que ya que bajó el nivel del agua, no se ha pagado ninguna, no han venido el gobierno municipal a ver qué es, en qué pueden ayudar a las personas a las que se les metió el arroyo. También se informó, Iván, que el gobierno del estado, por instituciones de protección civil, donde terminaron suspender las clases, inicialmente había informado en los seis municipios del sur del estado, debido a la lluvia sin embargo, posteriormente rectificaron y no hay clases en toda la entidad. Todo Sinaloa se encuentra sin clases en los turnos matutino y vespertino. ¿Por qué? Porque esta tormenta avanza hacia el norte y lo que puede ocurrir es que si ya no llueve en el sur del estado, sin embargo, la neumosidad va hacia el norte y seguramente se prevé que haya fuertes precipitaciones en aquella zona también. Juan, ¿alguna situación de pérdida humana, de daños en personas? No, mira, con fortuna, hasta este momento no se ha informado que alguna persona haya perdido la vida por estas precipitaciones, sobre todo el arroyo que en otros años, te lo comento, sí se ha llevado a algunos vehículos. Esta vez, hasta este momento, no ha habido ningún reporte en ese sentido. Afortunadamente que sea así, Juan, el tema del sector hotelero, la zona en la que puede haber paisanos, gente de Durango, que es en la parte de los hoteles, la zona turística, ¿hubo alguna afectación importante o solamente en el encharcamiento? No, solamente en la zona turística, solamente lo que se inunda es la avenida, la principal avenida aquí es Camarón Sábado, la conozco mucho de Durango, en este Camarón Sábado, al norte de ese punto en el que va a subir más de un metro, quizá dos metros, llega a elevarse del nivel. Sin embargo, hay un equipo de rebombeo en cuanto empieza a funcionar. Si ya no llueve, hay que decirlo, si ya no llueve, el agua desciende, en estos momentos ya se puede circular, pero en ese punto seguramente que todavía, no muy llegado hasta allá, seguramente que todavía debe estar cerrado la circulación, porque sí queda un poquito en desfogarse el agua. Bien, Juan, pues vamos a estar bien atentos a nuestros hermanos de Sinaloa, ojalá que la situación de esta tormenta, o de esta formación tropical sea algo, pues parte de la temporada, parte de la realidad que nos toca vivir a esta zona del país, y en particular ustedes por estar tan cerca de la zona que actualmente está siendo la de tránsito de esta tormenta, ojalá no pase a mayores, Juan. Pues esperemos que no pase a mayores. Si sigue el avance hacia el norte, si va hacia allá, como se prevé, ya no va a haber afectaciones. Sin embargo, puede haber otra formación mubosa local y también afecta, porque Maltatán hay que decirlo, se encuentra por debajo del nivel del mar, y es lo que ocasiona una, que se inunde prácticamente toda la ciudad cuando sea. Bien, pues te agradezco mucho que me hayas ayudado, que me hayas enviado algo de los videos que la misma gente pues logró captar en la noche cuando tenía el temor de que llegara a pasar una tragedia. Afortunadamente lo que hasta ahorita se tiene de reportes es que no hubo pérdida humana, que no hubo daños hacia personas, solamente pues lo que vemos en algunas imágenes, quienes se metió el agua a las casas, dañó sus muebles. Juan, te agradezco mucho. Sobre todo muebles, miren, sobre todo muebles es lo primero que pierde la gente, ¿no? Algunos logran subirlo a las mesas, como me mandamos por ahí unas imágenes, logran subirlo a las mesas, pero no, si tienen una segunda planta, logra salvar todo, pero hay quienes no pueden y se quedan prácticamente sin nada. Te agradezco mucho, Juan Muñoz de Reporteros Asociados de Sinaloa, un gran éxito, Reporteros Asociados de Sinaloa, síganlo en redes sociales, son sin duda en las redes sociales los líderes, amigo. Pues mira, afortunadamente desde que nació la página, por decir las cosas prácticamente como son, tal y como son, es que nos ha seguido la gente y no solamente es en Mazatán, agradecen todo el estado y muchas partes del país, entre ellas, te comento que Durango, hay suficientes seguidores de esa zona. Sí, por supuesto, pues más de medio millón de seguidores en sus páginas, no sé ya cuántos, con esos me quedé. Un millón doscientos sesenta y tanto. Ese es un gran éxito que vale la pena reconocer. Te agradezco mucho el favor de tu tiempo y las imágenes para que la gente de Durango, a través de Reportealacran, sepa pues de esto que está pasando en Sinaloa, en varios municipios, en particular en Mazatlán, donde ahorita estás. Muchas gracias, amigo. Gracias, buenos días. Buenos días. Bien, pues ahí ustedes escucharon y vieron imágenes que nos compartió Juan Muñoz de Reporteros Asociados de Sinaloa. Les decía que el tema de Tamaulipas preocupa y miren. ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡No, ahorita se van a morir! ¡Gracias! ¡Gracias! Señor, Dios te salve, María, déjenme de gracias, el Señor está contigo, en el Señor y en el Señor. ¿Sabes qué? Dios te salve, María, déjenme de gracias, el Señor está contigo. Dios, Dios te van a ir. Dios te salve, María, déjenme de gracias, el Señor está contigo. ¡Suscríbete! 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 ¿Sabes qué? ¡Suscríbete! 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 Faith, ông주세요, con justinen Biura de 낙itim Oh, oh Jesus, es un her incidence De así de no todo ¿Sabes qué? Sobre el enlace Fef 2 Hey 4 Se van a ir. Se van a ir. Bien, ustedes ya vieron y escucharon parte de lo que está viviendo la gente en Tamaulipas. Esta balacera se registró ayer cerca del aeropuerto de Nuevo Laredo y pues la gente quedó atrapada entre el fuego y se quedó mejor pues en su vehículo, tirados al suelo, rezando. Esto que está pasando en Tamaulipas, la verdad, no es algo que deba de pasar desapercibido. Dice nuestro presidente que, sin embargo, el pueblo de México está feliz, feliz, feliz. Ahorita vamos a hablar de eso porque ya tengo en la línea telefónica al director estatal de Protección Civil, al doctor Guillermo Pacheco Valenzuela. Muy buenos días, doctor. Buenos días, doctor. Muchas gracias, doctor. Bueno, pues en primer lugar agradecerle el tiempo que nos dedica para esta llamada y la verdad también aprovechar para enviarle un afectuoso saludo a nuestros bomberos. Hoy es su día, la verdad, ayer se me fue por completo el tema y sin embargo, qué coincidencia y qué bueno que podamos hoy estar platicando con usted sobre los pormenores de la Protección Civil en las lluvias en Durango. Ahorita acabamos de repasar lo que sucedió en Sinaloa en las últimas horas y hoy inundadas varios municipios de Sinaloa, Mazatlán entre ellos. En primer lugar, el tema de los bomberos, ¿qué nos puede decir al respecto de hoy que es su día? Mira, realmente me ha dado una presentación en todo aquel personaje desconocido en muchas ocasiones y mal entendido en otras, que es la profesión de bomberos. Todos sabemos que se ha venido haciendo una lucha desde 1995 en el Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Jefes de Bomberos. Aquí en Durango se hizo la propuesta para que se modificara el artículo 123 de la Constitución y se reconociera al bombero como un servidor público. Desafortunadamente no ha habido ese hijo que se requiere en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores para que se modifique ese artículo y realmente el bombero se considere como un servidor público, cosa que a la fecha no se ha podido hacer. De todo manifestar que estamos por tratar de tener una reunión el día 9 de septiembre aquí en la ciudad de Durango. Ya quedamos en un inicio a un evento que está organizando la coordinación de su tal de protección civil, que sería la semana para el de protección civil. En el estado de Durango esperamos juntar con la presencia del coordinador nacional y también con la presencia del presidente de la Cámara 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 de la Asociación Mexicana, el comandante de those de la ciudad de San Luis Potosí, y tratar de tener una reunión precisamente buscando retomar ese tema y tratar de ver qué nos puede auxiliar la coordinación para que se reconozca el bombero como servidor público. Bien, doctor, ¿cuál ha sido, entrando en materia, el comportamiento de las lluvias? Me queda claro que el campo se queja de sequía, pero a pesar de que no ha llovido lo suficiente, también ha habido algunas imágenes, sobre todo de Canelas, de Tamazula, de esa región en donde las lluvias se han logrado causarle algo de daños a caminos, a la carretera, a un puente. ¿Cuál es su balanza hasta este momento y su perspectiva para los siguientes días en el comportamiento del clima? Prácticamente podemos tener probabilidades de chubascos, sobre todo en la sierra, de 5 a 20 milímetros, con problemas de tormentas en la zona de las quebradas, en los municipios cercanos a la sierra y al norte y centro del estado. Y por precipitaciones pluviales aquí en la capital de 1 a 5 milímetros. Estos eventos pueden presentarse con alguna actividad eléctrica, caída de granizo y cuartes vientos. En el transcurso del día podemos tener temperaturas entre los 28 y los 32 grados centígrados. Y nos lo esperamos, que del 21 al 28 de agosto se regularice un poquito más el incremento de las lluvias. Sabemos que es un año atípico y que las lluvias que se han presentado también son atípicas. Lo sucedido en el estado de Sinaloa y Sinaloa el día de ayer, pues prácticamente fue consecuencia de la tormenta tropical que se acercó al Pacífico y que ocasionó ese tipo de situaciones. Sabemos que son chubascos atípicos los que se han estado presentando en diferentes estados de la República y que han ocasionado terribles daños. Y por lo tanto, pues tenemos que estar preparados para cualquier situación y contingencia que pudiera presentarse. Se manifiesto que tenemos comunicación diaria con todos los coordinadores municipales, precisamente para valorar cuál es la situación de sus municipios. Y recibimos alertamientos cada tres horas por parte del sistema mexicano meteorológico y de la CONAGUA, en caso de que llegara a presentarse alguna contingencia en algún municipio. Pues tenemos la probabilidad de alertarlos con un capso de tres horas para poder tratar de mitigar cualquier eventualidad que se presente. No hay y no ha habido las condiciones como para poner alguna alerta de riesgo por el llenado de presas, por las zonas que tradicionalmente cada año tienen algo de encharcamientos severos o inundaciones. En esta ocasión, las lluvias no han llegado a ese punto siquiera de llenarnos las presas. Pues no, prácticamente te puedo manifestar que al día de hoy la presa que mayor llenado tiene la Santiago de Ayacuara con un 80%, la presa Peña del Águila está en un 34%, la Guadalupe Victoria anda como en un 60%. Definitivamente nuestras presas ahorita sí están muy vacías prácticamente. La realidad es que en algunos municipios se hicieron algunos trabajos de gestión integral de riesgos, medidas preventivas y preventivas antes de la llegada del tiempo de lluvias. Esto ha mermado, mitigado la situación de algunos encharcamientos. En el municipio de Durango sabemos que hay zonas que están por abajo de los niveles y que definitivamente se tienen que hacer algunos trabajos que competen al municipio para poder evitar este tipo de encharcamientos. Muy bien, doctor. En los siguientes días el pronóstico va a ser que siga como estos últimos que no haya llovido prácticamente o se prevé que esta presencia ya de tormentas tropicales como la que hizo presencia por el Pacífico hacia Sinaloa nos haga algo más de humedad? Prácticamente detrás de un poquito más de descenso de temperatura, probablemente algunos chubascos intermitentes como lo que han estado sucediendo y se espera que hasta los meses de septiembre puedan tener un poquito más de regularidad en la caída y el caso. Muy bien, pues vamos a estar ahí al pendiente, doctor, en los municipios de Durango, en cuántos se ha logrado ya avanzar a tener una coordinación o una dirección de protección civil y cuál sería la tarea que le corresponde a ustedes como estado para que más municipios logren su cuerpo, pues capacitado, su cuerpo listo para tareas de protección civil. Mira, prácticamente cada municipio tiene una coordinación. Hemos estado, podemos discutir que el día de ayer, tenemos ya una reunión en el que va a estar con cinco nuevos presidentes municipales, el día de hoy tendremos una reunión en Pueblo Nuevo con otros cuatro, el lunes tendremos una reunión con seis o siete presidentes municipales electos y el día de hoy tendremos una reunión con todos los presidentes municipales en la ciudad de Durango. La idea es darles a conocer la parte legislativa de la protección civil. Un punto bien importante que tenemos que tener bien claro con los presidentes municipales es su responsabilidad en la protección civil, manifestada en la ley general, en la ley del Estado y en el reglamento estatal de protección civil. Por lo tanto, están obligados a tener una persona que se dedique específicamente y 100% a las acciones, funciones y responsabilidades de un coordinador municipal de protección civil. Hay que hacer la posición que en algunos municipios bomberos dependen de los coordinadores municipales y se dedican únicamente a la parte operativa o la parte del bombero, que es una parte operativa de la protección civil. Aquí lo que sí queremos dejar en claro es que la coordinación municipal es totalmente diferente a la actividad del cuerpo de bomberos. Entonces, sí es importante que los nuevos presidentes municipales tomen en serio ese pacto, que vean cuál es la parte legislativa que les compete en sus municipios a la protección civil y que desafortunadamente para ellos tendrán un plazo de 90 días para regularizar sus reglamentos municipales al reglamento estatal, ya que desde el 2 de mayo que fue autorizado el reglamento estatal, pues los municipios que están ahorita saliendo no hicieron nada por regularizar ese reglamento. Entonces, si viene una parte legislativa en función de protección civil importante para los nuevos alcaldes, en lo cual estaremos en la mayor responsabilidad de ayudarlos para que se dé cumplimiento de su ordenamiento judicial. Muy bien, doctor, pues le agradezco mucho. Sé que por las mañanas tienen las reuniones del asunto de la mesa de seguridad. Agradecerle estos minutitos que nos brindó para poder platicar con el público de Reporte Alacrán sobre estos pormenores acerca de la protección civil y del trabajo que ustedes a diario están haciendo. Muchas gracias, doctor. A la orden. Gracias. Bien, muchas gracias. Es el doctor Guillermo Pacheco Valenzuela. Vamos a cuadro. Ya está aquí una gran amiga de En Vivo Durango y de Reporte Alacrán, porque pues casi desde el primer día confió en la posibilidad de que su marca Florever pueda ser presentada a través de este espacio. Yo le doy la bienvenida a Indra Muñoz, amiga. Muy buen día. Ya tantos años de conocernos como tres, cuatro, cinco veces. No, lo conocí cuando era muy, muy delgado. Ya me chingaste. No, en realidad lo conozco desde hace muchísimo tiempo. Desde que él era reportero en el siglo. Recuerdo que yo estaba reportero en el Victoria. Me acuerdo de alguna vez un viaje fallido que tuvimos a la ciudad de Guadalajara, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Sí, sí, que íbamos nosotros con todo, con todas las filas cargadas de al último y nos quisieron atender. Sí, la verdad es que fue ahí un viaje de prueba, creo, ¿no? Sí, de un vuelo. De un vuelo y pues bueno. Pues ahí aprovechamos para comer en la plaza, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Indra, pues platicanos. Yo aquí he estado varias veces tratando de explicar así muy brevemente qué es Florever y por qué diferenciar una flor natural a una flor natural conservada. Así es. Nos puedes decir un poquito más acerca de esta marca de Florever, qué es, dónde te localizan, este, y pues en qué casos es importante conservar un arreglo floral. Así es. Bueno, primeramente un saludo a todo el público de Vivo Durango y de Reporte Alacrán. Nosotros comenzamos hace ya poco más de dos años con este proyecto, como lo mencionabas, tienen una particularidad. Son flores naturales, pero están tratadas para que el periodo de vida se extienda de los tres, cuatro días que dura normalmente. Si te va bien una semana, nuestras flores tienen una vida de hasta 10 años, dependiendo del material que utilicemos. Lo menos que pueden durar son dos años y el plazo máximo es hasta de 10 años. Yo creo que está padre la idea. Y digo, no, no porque yo sea pionera en este tema en la ciudad, sino porque antes los hombres, tú, tú sabrás, el pretexto para no regalar flores siempre era, es que las van a tirar. No, yo digo, es que se las come. Es que se, bueno, pues imagínate, está peor. Pero el tema es que se les sacaban los pretextos desde que empecé con el negocio, porque al principio yo cuando empecé, pues empecé en algunas exposiciones, etcétera, y siempre, no, pues es que las va a tirar. Le decía, no, no, mire, venga para acá para que conozca algo que no va a tirar. Finalmente son ligeramente más costosas que las flores normales por todos los beneficios que tienen. Como te explicaba, estas flores tienen una vida de 10 años, tú lo puedes usar para decorar tu casa, lo puedes usar para regalarle a alguien, o nuestra especialidad, que son los ramos de novias o de quinceañeras, pues tienes el recuerdo ahí de por vida. Finalmente ya me dicen ahorita, ya duran más que los matrimonios. Digo, no, tenemos que hacer un esfuerzo porque duren lo mismo, pero sí, tú te lo llevas a tu casa, requiere cuidados mínimos, y lo puedes tener fácilmente hasta 10 años en tu casa. Y bueno, ahí tienes el recuerdo de ese día maravilloso que no se acuerda. Y cuando ya no quieres acordarte de ese día. Y cuando ya no quieres acordarte, pues me lo llevas, lo transformo en arreglo floral y lo pones en otra parte de tu casa sin problema. Oye, a ver, entonces, para la gente que a lo mejor todavía no conecta, ¿qué es Florever? ¿Es una marca propia, es una empresa que tú creaste o es una franquicia? No, no, es una empresa propia que iniciamos hace, como te decía, poco más de dos años, con mucho, mucho esfuerzo, ha ido creciendo. Empezamos por redes sociales desde septiembre del 2016 hasta diciembre, más o menos. Tú tienes tu casa en un punto de la ciudad un poco alejado, entonces de repente era muy complicado que alguien quería ver las flores de ahí, voy hasta Villas del Guadiana. O sea, era mucho gasto, también a veces de gasolina, y dije no. Aparte, ¿sabes qué? A la gente le genera mucha confianza tener un lugar en donde buscarte, en donde reclamarte en caso de que algo no haya salido bien, que hasta ahorita no me ha pasado. Pero dije, bueno, pues voy a buscar un lugar en donde pueda ponerme. Nos ubicamos ahí en el fraccionamiento de la forestal y con mucho esfuerzo y con mucho sacrificio, como te decía, pues lo hemos ido adecuando. Ya tenemos ahí nuestro anuncio, pero pues ha sido un proceso corto porque, como todos los negocios lícitos, vamos poco a poco. Ahora, ¿qué es lo que más está la gente buscando y encontrando como atractivo de las flores? No sé si hay un catálogo de flores y ya hacen como su arreglo. Ahora sí que como cuando vas a la floriría, quiero flor rosa, quiero esto, quiero lo otro. ¿Así igual y ya nada más tú lo conservas o cómo es? El tema es que las flores nosotros las importamos. Ah, ya vienen así conservadas. Nosotros ya, en este proceso ya nos hemos enseñado a hacer algunas como adecuaciones para tratar flores de complemento, tallos, etc. Nosotros las flores las traemos del extranjero. ¿Por qué no consumimos flor nacional? No es por mala onda. El tema con el equipo que se utiliza para hacer este procedimiento es sumamente costoso. En el país no existe. En el país se trata de manera química y la duración del producto es de máximo tres años y el color lo empiezan a perder a los tres meses. Yo ya voy, como te decía, para dos años y tantos y hasta ahorita no he tenido ningún problema con nadie porque yo tengo la certidumbre de que es un producto que está garantizado. Entonces nuestras flores ya vienen así, nosotros las importamos. Como te explicaba, hay algunas flores que en el camino y en este aprendizaje hemos ya aprendido a tratar, tallos, flores de complemento, algunos follajes también. Pero lo principal que son las flores, nosotros las importamos así y por eso podemos ofrecer la garantía de que les van a durar muchísimos años. Ahora bien, si tú me dices, es que yo quiero un regalo para mi novia, para mi esposa, tienes una idea, nosotros podemos copiarla en flor preservada. O nosotros también te podemos proponer un modelo. En la página contamos con un álbum fotográfico de más de 300 ramos de novia, por ejemplo, arreglos florales, que nosotros podemos armar para entregártelos. Y pues ya llegas con una sorpresa muy padre a tu casa porque el principal beneficio es que no lo va a tirar. Oye, me queda claro pues que la flor natural no es barata y con un tratamiento para conservarla pues debe ser menos el caso. Pero más o menos, para que la gente se dé una idea, un arreglo como el que lleva a una quinceañera o a una persona que se va a casar. Iba a decir una novia, pero también hay novios. Sí, claro. ¿Verdad? ¿Has hecho arreglos para parejas homosexuales? Todavía no, pero ya me están buscando. Ya tengo una persona que está muy interesada y yo encantada de atenderlos. A mí la verdad, yo en ese sentido soy muy respetuosa. A mí me encanta que la gente sea feliz, que la gente esté enamorada, que la gente sea feliz independientemente de su sexo. Yo soy muy respetuosa a ese tema y yo encantada de atenderlos. Ahora sí que como dice la frase, amor es amor. Sí, claro. En ese sentido, más o menos, ¿cuánto cuesta un arreglo? Mira, tenemos de muchos precios, hemos llegado a ser ramos hasta de 7, 8 mil pesos dependiendo las flores. ¿Los costos de qué varían? Varían del tipo de flor, del número de flores y del tipo de follajes que utilicemos. Los más económicos parten de un piso de 1,550, que es un precio bastante pagado. Estamos hablando de los que duran. Y de un arreglo para un evento de ese tipo, ¿verdad? Sí, 1,550 es el piso, de ahí para arriba ya dependiendo de lo que tú quieras agregarle al ramo. Generalmente las quinceañeras, por ejemplo, son, yo siempre digo, aprovechen chicas que tienen un cuarfazo y que se pueden poner lo que sea. Son ramos más sencillos, más pequeños, porque la quinceañera luce por sí sola. Entonces, como te decía, desde 1,550 para arriba podemos hacer lo que la gente quiera. Y otra de las ventajas que no te había platicado es que este tipo de flores tienen una variedad muy amplia de colores. Encontramos desde el blanco hasta el negro. Ya tuve una novia que me... ¿Son colores artificiales ya los que se le aplican? Algunos sí, algunos sí, pero la mayoría no. Te estoy hablando, por ejemplo, de un color negro, sí, ese sí, pero no se les ve, están muy bien hechas. Y ya tuve una novia que me pidió un ramo negro con rojo. O sea, podemos atender desde el estilo más clásico de rosas blancas, rositas, lo clásico, hasta alguien muy exótico que nos llegue y nos pida algo de, no sé, una rosa gris, negra, que son los colores menos comunes, verdes. Pero si tenemos toda la gama, ese es uno de los beneficios de nuestras flores, que a veces la flor natural la encuentras en los colores más clásicos. Y hay unos tonos, por ejemplo, el azul marino, que pintan con aerosol. Entonces, a la vista se ve así como moteado. Yo esos colores, la verdad, en flor fresca no se los recomiendo mucho porque tienen que ser un muy buen trabajo para que se vea bonito, para que se vea fino. Y la ventaja de la flor preservada es que, como ya viene así, los colores son muy reales en el caso del azul, por ejemplo, y te van a durar un muy, muy buen tiempo. Ahora, eso es para el caso de un arreglo, pues, que sabes tú que no va a ser barato porque es tu boda o vas a ser padrino de una quinceañera. Pero si alguien dice, yo le quiero dar un detalle a mi novia, ¿desde qué precio se encuentra un detalle? Un detalle desde 500 pesos. A nosotros, por ejemplo, nos ha funcionado mucho y a mí me encanta ser parte de todas esas historias románticas, que debiste haber contemplado esa opción también. Ahí se te pasó. Manejamos unas rosas en un capelo de vidrio, es una sola rosa, está tratada con su tallo y sus hojas también tratadas. Y esas nos piden a veces que no las sellemos porque dentro de esa rosa va una carta o va un anillo de compromiso. Por eso te digo, también tú ibas a poder funcionar. Es que sabes que me animé ya estando allá, no iba preparado. Entonces también eso también puede funcionar. No, no digas eso. No te creas, mi amor, si estaba convencido. Entonces, sí puedes encontrar algo desde 500 pesos. Te digo, esas flores son muy atractivas para regalar a esa persona especial. Les puedes meter una carta, una cadenita. Tenía clientes muy, muy excéntricos. Uno de ellos la utilizó para pedirle matrimonio a su novia en medio de una función de cine. Luego me compartió el video. Desafortunadamente, pues no tenía la calidad necesaria para poder subir la página porque solo se veían las sombras. Pero sí puedes escuchar la emoción de la chica cuando ve la flor y ve que tiene un anillo en la parte de adentro. Se olvida, está padrísimo. Entonces, las flores no nada más ofrecen la ventaja de que duran mucho tiempo, sino que se utilizan para compartir momentos muy, muy especiales. Y entonces imagínate, ya tienes 10 años de casado y sigues teniendo en tu casa la flor en donde te entregaron el anillo de compromiso. Mira, si estaba viendo, Paula, el comentario, ella puso ahí un puño. O fue merecido, merecido, ¿verdad? No, la verdad es que fue un Zafis. Fue el de ahorita, el de ahorita. En esa vez sí fue convencido, convencido. Sí, digo, claro, ¿quién lleva un anillo de compromiso a tantos kilómetros sin tenerlo planeado? Ah, ella lo sabe. Ahora, Indra, ¿cuál es tu público promedio? ¿Los jóvenes, adultos que ya tienen una vida de matrimonio y quieren tener detalles, las bodas? ¿Qué? Que no he logrado detectar. Sí he tenido la precaución de más o menos ir estableciendo un margen de edades, un segmento de la población, pero no, ¿eh? O sea, lo mismo me busca un chavito de 17 años que junta sus ahorros, sus domingos y me compra algo, que un señor que quiere celebrar 50 años de casado. Fíjate que a mí mi primer cliente es algo que yo no lo voy a olvidar porque fue un jovencito, de esas veces que apenas vas empezando el negocio, pues a veces no se paran ni las moscas, luego ya te empiezan a conocer. Y me acuerdo que mi primer cliente fue un jovencito que me pidió una flor en color morado para su pareja, para otro chico. Entonces fue muy padre porque era muy especial el momento que estaban viviendo, como que le iba, era la antesala para pedirle matrimonio. Te estoy hablando de unos jovencitos de 18, 19 años y fue muy padre poder atenderlo. Fue mi primer cliente y lo recuerdo con muchísimo cariño por todo lo que me implicó también a mí de poder hacer algo, de cumplir sus expectativas, la intención con lo que lo iba a entregar. Entonces para mí fue muy padre. Yo todavía tengo contacto con él y le digo, oye, todavía te doy las gracias porque fuiste mi primer cliente. Fíjate, te quedó ahí como padrino. Sí, como padrino del negocio. Entonces, para ir repitiendo, el lugar está en, ¿qué calle? Estamos ubicados en un punto muy céntrico, bueno, así lo considero yo, en el fraccionamiento de la forestal. Bueno, mucha gente... No, ya es el centro también la forestal. Es el centro. Así, la gente sí, más o menos de nuestra edad va a ubicar... Ahorita se llama Dubái, es un antro que está en la mera esquina. Que nunca fuiste, por cierto. Bueno, no, cuando era Dubái no. No, ni antes, o sea... Sí, sí, llegué ahí. Pues hasta ahí me quedaba nada más para cruzar la calle. Hasta gatas, ¿verdad? De hecho, sí. Sin problema. Sí, de hecho crucé varias veces ahí, de nada más de la coche a la esquina y pues muy cerca. Pero en ese tiempo, pues, no se llamaba Dubái. Creo que yo lo conocí desde que era... ¿Montecarlo? No, ahí sí me disculpas, pero yo todavía no vivía ahí. Ah, bueno, bueno. ¿Ah, qué? Ándale. En ese tiempo de que sí, todavía tenía mucha afluencia de visitantes. Este, bueno, ubicas ese lugar. Nosotros estamos por donde ellos meten su hielo, no por la cuchara principal, sino por la lateral donde ellos meten el hielo, el refresco. Nosotros estamos justo enfrente. ¿Qué se llama? ¿Cómo es esa calle? La calle se llama San Miguel de Cruces. Si quieres más o menos... Ok, espaldas del Oxxo. Sí, espaldas del Oxxo. O puedes ubicar la calle del Bachiller, es de la Forestal, pero es donde inicia. Estoy en la primera cuadra. Nada más con que ubiques el Dubái, la cochera. Yo ahí estoy enfrente, estamos los... ¿Ahí hay exhibición? Sí, tenemos algunas cosas en exhibición. Tenemos dos o tres ramos de novio en exhibición, tenemos algunas rosas en cartel, etc. Y virtualmente tienes un catálogo, me imagino. Sí, también está ahí en la página, el catálogo, y pues, como te decía, ahí ya se acabaron los codos y los pretextos para no regalar flores. Por cierto, ahí te espero, ¿eh? Sí, este, qué bueno que ya dijiste los precios, porque ya me asusté. No, lo inventé. No, no, no. O sea, yo, por ejemplo, he tenido novias que me piden flores, que aquí no hay, las tengo que traer. Novias tuyas no, ¿verdad? O sea, novias que se van a casar. Traigo mi superanillo. Este, no, he tenido novias muy excéntricas que también me dicen, yo quiero esta flor, las traigo, etc. A lo que voy ahorita que decías con los precios, incluso cuando yo todavía no tenía este negocio, mi esposo era muy detallista. De repente me llegaba con unos arreglos muy bonitos, y ya después, ya más o menos, oye, más o menos cuánto te costó, ya pasaban los meses y ya me decía. Él me llegó a regalar arreglos de mil quinientos, dos mil pesos, dos mil quinientos, me duraban, ¿qué te gusta? Cinco días. Entonces, digamos que no es tan caro como pudiera llegar a pensarse, porque hay arreglos naturales que cuestan incluso más, pero con la desventaja de que se te van a echar. Sí, a los cinco días va a oler ahí a... A muerto. A muerto, a como que están velando. Ay, no, 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 sí, ese... La verdad, la flor se puede convertir en una pestosidad. Sí. El agua de las flores. Sí, tiene un olor muy, muy particular. Yo también soy de, cuando también tengo que trabajar a veces, flor fresca, porque es otra opción que le ofrecemos a la gente, que de repente se digan, no, yo quiero algo más sencillo y quiero flor fresca. Bueno, nada más me avisa tres, cuatro horas antes, porque como esa flor yo no la manejo, la traigo fresca a la distribuidora, la trabajo y la entrego. Pero ese tipo de flor también yo sí la manejo con mucho cuidado, precisamente por el olor, porque de algo muy agradable se puede convertir en algo muy desagradable. ¿Tú sabes conservar ya la flor? Sí, como te explicaba, ya en este transcurso, y gracias a la ayuda de un amigo que se dedica a esto, pero un negocio muy grande, ya me ha estado compartiendo algunas cosas y hay algunas que ya puedo tratar. La rosa sí es muy complicado porque se vuelve negra, pero hay unas flores de complemento que esas ya también, ya está, digo, yo soy licenciada en ciencias de la comunicación, este, pero ya me, hasta ya química, ya me volví también. Mira, por ahí va tu perfil. Bueno, pero pues mira, no me arrepiento, la verdad todo lo que ejercicio en mi carrera me la pasé súper bien, aprendí mucho, este, compartimos también un espacio. Yo con mi estrés característico. Y ahora lo sigues teniendo, o con trabajar con flores, ¿no te hace como la de la casa de las flores, Dalae, con su, de hace pan? No, es que sabes que, como yo soy una persona muy aprensiva y muy perfeccionista, ahora lo estoy aplicando en lo mío, pero, o sea, así como tienes el estrés de cumplir una gira de nueve veces que te aventabas diez minutos antes de la una, y quieres que tú estuvieras ahí a la una en punto, déjenle, hago un reclamo público, este, de, de ese tipo de estrés. Pues ahora por una novia que quiere su arreglo, por una quinceañera. Sí, o alguien que se le olvidó el cumpleaños, ah, alguien que se le olvidó el cumpleaños de la, del esposa. Todo lo quiere para ayer. Ayúdame, ayúdame, porque se me olvidó y no quiero que se dé cuenta, etcétera. También es el estrés, es un estrés distinto, pero finalmente es un estrés que lleva implícito la responsabilidad de dar un buen servicio. En tu caso, bueno, en mi caso, que fue también durante muchos años que ejercí, pues era la presión de sacar el trabajo lo mejor que se podía, y ahora eso, ese estrésito lo trasladé, pero ahora un negocio. Mira, aquí, Danay Muñoz debe ser que tu hermana, tu sobrina. Es mi hermana. Tu hermana dice, sí, siempre se estresa, ¿la ves? Disfruta, disfruta. No, yo lo disfruto muchísimo, pero sí. Pero ahí alguien te decía gruñoso, quién sabe por qué. Sí, pues la verdad es que mira, puedo ser una persona sumamente dulce, este. Como las flores, o sea, puede ser muy bonita, pero tienes pinas también. Tienes pinas el rosal. No, claro, como cualquier persona. Pero, no, fíjate que no me considero una persona malhumorada, sí me considero una persona... Es que eres perfeccionista. Pues es que soy muy perfeccionista, entonces, eso hay mucha gente que a lo mejor es más relajada, pero esta mujer cómo se complica, ¿verdad? Pero en este campo en el que entraste, Indra, yo creo que le va a agradar mucho a los clientes que seas perfeccionista, porque es un punto en el que la gente no quiere falla, no quiere descuidos, no quiere un arreglo mal hecho, no quiere algo que esté descuidado. Qué bueno que le pongas esa pasión. Ahora, fíjate, te voy a decir una cosa. Yo soy una persona que cree mucho en la energía. No soy muy religiosa, pero si esto trato de ser muy espiritual. Y tú, tú la energía que usas para crear algo, se la transmites a la otra persona. Entonces, soy muy cuidadosa de la energía que tengo cuando estoy creando un ramo de energía. Por el valor que tiene ese ramo, imagínate. Sí, claro, porque yo tengo que poner la mejor energía para que esa energía se vaya multiplicando. Si yo hago algo de mala gana, de... Sí, te le trasladas también, cargas negativas. Hay que cuidar muchísimo la energía. Qué bueno. Y pues hay que ser felices, digo, finalmente ya estamos aquí, ¿verdad? No, qué bueno, Indra. Yo te felicito y agradezco también a Florever que lo tengamos como patrocinador. A partir de esta entrevista, pues en alguna periodicidad estaremos teniendo detallitos. Así es, claro que sí. Detallitos que vamos a regalar por rifas o por mediante algún esquema que ya nos dirá el patrocinador para que tengan acceso a algunos detalles y puedan a partir de ahí conocer un poco más. A mí me gustaría que aquí en este lugar, que ya ahora sí lo viste. Sí, es que eso era lo que me faltaba. Yo ya le había dicho que quiero poner algo ahí para que tengas un adorno, pero necesitaba ver las dimensiones porque también no iba a traer algo muy estorboso, pero más o menos ya le eché medidas para que luzcas tú y para que luzque la regla. Porque imagínate que traigo algo grande, pues no te vas a ver. Me tapa después. Me tapa, no. Está muy fácil, entonces sí. Pero mira, ya como voy a ir adelgazando, voy a poder caber más ya en las tomas. Oye, Indra, pues muchas gracias, ¿eh? No, de nada. Yo encantada de poderlos servir, encantada con el espacio. Hace mucho tiempo que no tenía la oportunidad de platicar contigo. Nos conocemos desde hace mucho tiempo, trabajamos juntos, pero de repente pues la misma dinámica. Sí, sí, se mete cada quien a lo suyo. Cada quien se vaya por su lado. Ahorita yo ando en el camino de las flores. Ya Dios dirá más adelante porque si de repente me preguntan, oye, no, no te gustaría regresar. Pues la verdad es que no puedo decir que no, ¿verdad? ¿Por qué? No, no, es tu profesión. Por algo la estudiaste la comunicación. Así que pues el día que quieras, aquí tienes también un espacio por si quieres hacer una sección de flores, no sé, una sección de amor. No, ya haría algo de mi carrera. No, vaya, por tan tierna, ¿verdad? Felicidades y saludos a tu esposo, ¿eh? No, claro que sí. Por aquí tu cuñado, es Ivanovich R.A. tu cuñado, ¿no? Sí, él es mi cuñado. Sí, aquí te manda saludos. Daniel, tu marido también, era muchas felicidades, amor. Espero que sí siente un marido, si no, pues ahí alguien te está mandando piropotas. No, 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 yo soy muy respetuosa, tú me conoces. Sí, sí, pero pues que te tengas admiradores que tiene. No, 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 ya. Ya, ya no. No, yo estoy muy contenta y muy extra. No, qué bueno, me da mucho gusto y se ve, se ve, eso es algo que no puede uno ocultar. Sí, te felicito y felicidades a ustedes que están haciendo Florever, ¿eh? Porque sé que traes el apoyo ahí de tu familia para salir adelante con él. Pues es que finalmente la familia es la que en los momentos buenos y en los hermanos, digo, a ti te habrá tocado también que de repente puedes llegar a tener 500 amigos y cuando se viene un problema o algo, pues con los que cuentas o con tres. Es el clan, es el clan con el que sales adelante. Entonces yo sí, soy muy... Y fíjate que aprendí también esa parte de tener tiempo para atender mis cosas, porque la dinámica del trabajo también te absorbe y descuidas mucho todo eso. Y un día cuando ya de verdad no tienes nada que hacer, ya no tienes ni familia, ni trabajo, ni dinero, ni nada. Entonces como que ese vuelco también me sirvió para valorar mucho otras cosas que antes yo por andar en la dinámica del estrés y del trabajo, pues como que no tomaba tanto en cuenta. Lo pierde uno de vista. Saludos a la gente que se ha conectado, que ha mandado saludos a Indra Bonservidor, sobre todo pues a Indra que hoy está aquí y que la gente que anda en las comunicaciones, los voceros, amigos que trabajan aquí y allá por ahí, mandando saludos. Y en repetición seguramente pues más. Indra, muchas gracias. No, yo encantada. Voy a hacer un enlace telefónico a Vicente Guerrero y termino con Julio Galindo en deportes, espectáculos y un poco más. Florever, pues es un patrocinador de Reporte Alacrán. Y a partir de hoy ya tendremos algunos regalitos, cada periodicidad que ella nos diga. Yo espero que cada semana un regalito, un detallito, aunque sea de esos de 3 mil pesos cada semana. Cosa de nada para él. Cosa de nada. Vamos a presentar una pequeña cápsula de las situaciones que están viviendo Andrés Manuel y Ricardo Monreal. Ricardo Monreal está en Durango. Vino ayer a presentar aquí un libro y se quedó para hoy también, donde tendrá un evento donde sí van a dar chanza de entrevistarlo. Vamos a ver si tiene apertura. Pero en ese video hacen una comparación de que Ricardo Monreal le dice, a ver, espérenme, yo tengo en esta lucha 20, 30 años y no pasa nada, no hay conflicto. Y el presidente le contesta, pues así puede haber gente con muchos años conmigo, ya no son mis aliados, pareciera que van por su camino. Tiene razón el presidente. Nada de que empezamos a luchar juntos hace 30, 40 años. Sí, empezamos juntos, pero tú ya te cansaste de ser como eras, ya cambiaste. Y podemos seguir siendo amigos, pero ya no somos compañeros. Estoy ahora buscando la manera de contestar a esta solicitud que me hacen, que presentaron al Instituto de la Transparencia, donde me piden una persona de que presente yo las pruebas, dice textualmente, solicito amablemente, me proporciona el estudio o el documento que dé cuenta de lo que dije, de que el pueblo está feliz, feliz, feliz. Entonces, me llamó mucho la atención. El documento que yo presente debe incluir metodología, población objetivo, levantamiento estadístico, distribución geográfica de la muestra y presupuesto para realizarlo, con fundamento en el artículo 6 de la Constitución. Vamos a contestar. Además, quería yo darlo a conocer, sostengo que el pueblo está feliz, feliz, feliz y me voy a apoyar en una encuesta que hizo el Inegi recientemente, donde la gente manifestó que está feliz, que está contenta. Esa es mi fuente, pero lo voy a hacer por escrito, formalmente, pero adelanto que esa es mi fuente. El presidente de la República hoy desafía a los mexicanos y dice que con estudios demostrará que el pueblo es feliz, feliz, feliz. Le llegó una solicitud de información, se ríe un poco de ella y dice que con estudios de Inegi demostrará que efectivamente lo que él dice es cierto, el pueblo es feliz. Yo tendría otros datos, ahora sí que parafraseando su propia manera de referirse a estos temas. Está en la línea telefónica Orlando Herrera Aviña, él es alcalde electo por el municipio de Vicente Guerrero, electo y propuesto por Acción Nacional para esta pasada campaña. Ha ganado, y lo interesante aquí que me gustaría que lo habláramos, aunque sean unos minutos, pues es que es de los pocos ejercicios, de verdad lo digo, en donde el presidente electo está escuchando, 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 cosa que parece algo que los políticos no entienden y siguen sin escuchar al ciudadano. Llegan a gobernar como ellos quieren, como les dio Dios a entender. Amigo Orlando Herrera, muy buenos días. Muy buenos días, Juan, agradecerte tu llamada y aquí estamos a la orden, estimado. Muchísimas gracias, Orlando. Pues platícanos este ejercicio de escuchar, la verdad, debo reconocer que tiene mucho valor el hacerlo, tomando en cuenta que en la política actual es lo que diga mi dedito, es lo que diga yo, es lo que yo creo que debe ser, es lo que yo tenga de información o lo que digan mis colaboradores y hasta ahí, tú estás escuchando estos foros, haz un resumen, por favor, de estos foros que has estado haciendo para que hable Vicente Guerrero. Efectivamente, mira, hoy es el último de cuatro foros que se han venido realizando durante el mes de agosto y cada uno de estos foros, cada jueves hemos planteado un tema distinto, un eje sobre el cual pues vamos a estar ya implementando nuestro plan municipal de desarrollo con una participación 100% ciudadana. Hemos tenido gran éxito porque no solamente en el primero, sino en el segundo, tercero y hoy cuarto foro esperamos que se mantenga esa asistencia y participación que se ha venido registrando. La verdad es que por primera vez se ha hecho este ejercicio y estamos muy contentos de recibir las propuestas en el deporte, en desarrollo social, en desarrollo económico, porque hoy sin duda se vuelve muy interesante poder aplicar el recurso de manera acertada, de manera donde la propia ciudadanía pues ha reclamado, ha exigido que podamos hacer acciones en las comunidades, en las colonias, en algunas asociaciones, me referiría como a la asociación de ciclistas que hay en el municipio de Vicente Guerrero, que plantean una cultura vial. Y bueno, serían muchos temas en los que podamos entrar a partir del primero de septiembre con una visión muy amplia, con una, pues ahora sí que captación de propuestas ciudadanas muy interesantes y sobre todo decirle, Iván, que la próxima administración va a estar muy pegada del actuar, de la decisión ciudadana. En conjunto vamos a tomar las mejores decisiones para el desarrollo de nuestro municipio, Iván. Y pues aquí estamos ya esperando el foro del día de hoy, donde también yo agradecería que pueda acompañarnos y ampliar también nuestra visión como municipio, nuestras experiencias, a nuestro amigo alcalde electo de Durango, Jorge Salún, al ingeniero Rogelio Alonso Vizcarra, un gran planeador, un gran personaje que ha trabajado precisamente en la planeación del gobierno del estado, de la agenda del gobierno del estado y de los propios municipios. Es interesante, pues, tener toda la información, los datos duros y plantear el desarrollo de los tres, seis años, nueve años del municipio y ir nosotros sentando las bases para ese Vicente Guerrero que anhelamos. Oye, amigo, te reuniste con el gobierno que va de salida, con el alcalde saliente, PRIista, ¿cuál es el balance que hay al respecto? ¿La reunión es de amigos, es de entrega, recepción, de rendición de cuentas verdadera o vas a entrar a tapar lo que veas por algún acuerdo? ¿Esa reunión de qué se trató? Sí, es una reunión meramente institucional, acuerdo, no tenemos más los que marca la ley, hemos tenido una cordialidad política porque siempre ha habido un respeto, sin embargo, si existe una irregularidad, si existe una anomalía, desde luego que la propia ley de entrega, recepción, pues, marca los mecanismos, no vamos a cubrir nada que sea irregular, yo creo que todo debe estar transparentado y en ese sentido hemos tenido un muy buen diálogo con el presidente municipal de acercamiento, de apertura de las dependencias para que se lleve a cabo y sin contratiempo la entrega, recepción, y en ese sentido ya esta próxima semana estaremos de lleno recibiendo las dependencias del gobierno municipal y, pues, sobre todo, en aquellos programas que quedaron pendientes, aquellas acciones u obras que estén pendientes, poder continuar y, sobre todo, implementar ya las propias acciones que nosotros hemos considerado, sobre todo, en beneficio social, como lo hemos venido marcando en los foros ciudadanos, de poder estar con la gente y, en ese sentido, estamos trabajando, mi estimado, mi hermano. Orlando, ya para finalizar, ¿qué día, en qué horario, en qué lugar es tu rendición de protesta, cuando rindes protesta ante los ciudadanos como nuevo alcalde de Vicente Guerrero? Sí, mira, todas las tomas de protesta de todos los ayuntamientos van a ser el 31 de agosto, es sábado y ya, pues, cada quien definirá el horario, nosotros lo vamos a hacer precisamente, pues, abierto, en la plaza cívica del municipio, la plaza principal y, en ese sentido, por razón también del horario y del sol, está contemplada a las 7 de la tarde, invitar a toda la ciudadanía, ya que, pues, es un evento cívico, ciudadano, de la gente del municipio, invitarlos y, pues, saludar también a todos los seguidores de Reporte de la CRAN y aquí vamos a estar muy al pendiente para informar cada una de las actividades. Muy bien, nosotros también estaremos muy al pendiente de lo que estés haciendo para podérselo decir a la gente fuera de Vicente Guerrero, la gente que no está muy al tanto del municipio, pero que le interesa su origen, su tierra, o que de alguna manera sus familiares viven ahí, así que seguiremos pendientes, Orlando, y todo el éxito para este próximo gobierno que inicias en unos días más. Ya en unos días más. Pues, muchas gracias y, sobre todo, pues, nuevamente saludar a todos los seguidores que sé que son bastantes, que sé que hay en distintos lugares, especialmente en partes que están fuera del país y que a través de estos medios están enterados del actor de los gobiernos. Y en ese sentido, pues, mi invitación siempre será abierta a ustedes, al Reporte de la CRAN, en vivo, para que conozcan las acciones que se están llevando a cabo. Y en ese sentido, pues, agradecerles que nos estén tomando en cuenta. Muchas gracias, Orlando Herrera, alcalde de Vicente Guerrero, y sigue con tus actividades. Una disculpa, pero te agradezco que nos hayas aceptado la llamada así de carrera. Saludos, un abrazo. Un abrazo. Todo lo mejor. Y saludos a la gente de Vicente Guerrero. Ya nos estamos yendo. Antes de irnos, vamos con el análisis venenoso de este día. Y a el Cabildo de Durango, 2019-2022, ¿cuáles son los principales escenarios en los que habrá de moverse en los siguientes días, en las próximas semanas? En primer lugar, quiero hacer un comentario que estoy percibiendo, y es la posibilidad de que el equipo que gobierna a partir del 1 de septiembre, el equipo que entrará al poder a partir del 1 de septiembre, no haya interpretado, no haya leído bien las circunstancias políticas que tendrá. ¿Por qué? Pues porque todavía ayer, por ejemplo, se suspendió de última hora, pero iba a darse una rueda de prensa del PRD, que sigue molesto con Acción Nacional, por lo que pasó con las regidurías que perdió en otros municipios. Pues no aquí, aquí va Anita Soto como regidora en la planilla de Jorge Salúm, y sí entró en la tercera posición. Sin embargo, si no atienden lo que está sucediendo con el PRD estatal, existe el riesgo de que se pueda desprender a Ana Soto de la fracción de regidores de Acción Nacional. Las condiciones están dadas para que sigan juntos, pero el PRD sigue pidiendo negociación por lo que le hicieron perder, dice el PRD. Ahí está un punto. Segundo punto, me parece, sin tener elementos suficientes o de prueba como para demostrar, me parece que no se está dando a los demás integrantes de la fracción de regidores del PAN esa cabida que necesitan. Por ejemplo, el caso específico, a Claudia Hernández la identifican como alguien externo al grupo de Jorge Salúm, la han señalado y la han atacado en diferentes momentos como alguien que podría estar más ligada al equipo del doctor José Ramón Enríquez y a gente que está ahora en Movimiento Ciudadano. Y sin embargo, pues pareciera que no hay los oficios políticos para garantizar que el voto de Ana y el voto de Claudia Hernández estén seguros dentro de los siete que tiene Acción Nacional firmes. Por otro lado, el partido Movimiento Ciudadano, pues está haciendo su propia estrategia. Mañana viernes habrán de reunirse con Jorge Salúm, plantear lo que para ellos es básico en la negociación, que es poner sobre la mesa los planteamientos que son necesarios para que la fracción desarrolle su actividad, es decir, espacios físicos, espacios de nómina, de personas, de asesorías, de recursos, de gestión. Si no los logran, aguas, porque seguramente pues empezará a haber un bloque, cuando menos de cinco de Movimiento Ciudadano, con algo de complicación. La fracción de regidores del PRI podría convertirse en grupo si no se dan tampoco los acuerdos al tener una adhesión que por ahí pudiera darse para ser tres regidores, actualmente son dos, tener una adhesión con una alianza y tener un grupo. ¿Esto qué significaría? Pues más complicación para el equipo de Jorge Salúm para poder negociar. Y la fracción del PT podría convertirse en grupo si también se dan las pláticas para que Cintia Montt, que va por Morena, pudiera incorporarse. No tenemos elementos para saber que PT y Morena pudieran ir juntos, pero al final de cuentas es una realidad que Jorge Salúm y su equipo político necesita mucho menos o mucho más humildad, mucho menos una actitud sobrada de creer que el triunfo sigue estando vigente y que de alguna manera la facilidad con la que se obtuvo la victoria el 2 de junio se va a trasladar en las decisiones que se tendrán que votar en Cabildo. Aguas, es un Cabildo complicado y el equipo gobernante tiene que entender que se necesita ceder, se necesita hacer interlocución y hacer mucha política que hasta este momento no del todo la estamos viendo. Ya lo veremos y lo platicaremos en lo sucesivo. Nos vamos a la sección de deportes, cultura y espectáculos con Julio Galindo. Ya estás a cuadro, carnal. ¿Qué tal amigos de Reporte de la Carna? Bueno, pues ya estamos listos con esta sección de deportes. Vámonos rápido, no traemos imagen ahí, pero les comento que el equipo de generales ganó el día de ayer 5 por 1 al equipo de Sultanes de Monterrey con estos dos primeros encuentros que ya ganó el equipo de generales pues ya tiene la serie en la bolsa. Sin embargo, el día de hoy pues se juega el tercer partido esperando que el equipo de generales siga en esta buena racha que ha tenido estos últimos dos partidos. Posteriormente nos vamos a las imágenes, Iván, del boxeo. Quiero comentarles, ahí nos hicieron llegar la información sobre un grupo de boxeadores duranguenses que van a estar participando en el Festival Olímpico de Huastepec. Este evento pugilístico se lleva a cabo ya desde hace más de 40 años. Es ya una tradición y que, bueno, a final de cuentas, además de foguear a los deportistas, pues bueno, es necesario para el selectivo que se va a realizar para Rumbo a Tokio 2020 por parte de Joel Navarro y Miguel Ángel Martínez que tendrán la oportunidad de buscar goleros. Algunos otros de los pugilistas que van a estar participando en Huastepec tenemos a Jesús Castorena y a Luis Daniel Castro, él es de Ciudad Lerdo, Blanca Fernández, Marina Parga, Isaac Fernández, Armando de la Parra, Gael Parga, Joel Navarro y Miguel Ángel Martínez. Estos son los boxeadores duranguenses que van a tener participación en Huastepec Morelos del 22 al 28 de agosto del presente año. Les deseamos la mejor de la suerte y mucho éxito. Cambiando de tema, pues nos vamos a un tema triste, lamentable, en donde desafortunadamente en Honduras se llevó a cabo un partido de fútbol entre los equipos de Motagua en el que desafortunadamente la nota es que se perdieron la vida de cuatro personas, muchos lesionados, muchos heridos. Como les comento, los partidos que iban a disputar el encuentro es el Olimpia y el Motagua. En Honduras desafortunadamente la violencia comenzó cuando llegaba el camión de los visitantes, los empezaron a agredir, les aventaron botellas, les aventaron piedras, esto se desbordó, se volvió una locura y desafortunadamente los fanáticos de ambos equipos empezaron a reñir, empezaron a tener una trifulca impresionante y desafortunadamente cuatro personas pierden la vida en Honduras a raíz de una rivalidad deportiva realmente lamentable. Y bueno, pues cambiando de tema nos vamos ya a la cuestión de los espectáculos, seguimos pues desafortunadamente con malas noticias. El reverde del acordeón Celso Piña muere el día de ayer a la edad de 66 años, así lo confirmó la Tuna Records, la empresa que se dedicaba a dirigir su carrera. Desafortunadamente Celso Piña llegó con un infarto en el corazón, estuvo internado por algunos minutos, algunas horas y desafortunadamente finalmente pierde la vida. Recordamos a Celso Piña por ser un hombre muy alegre, por combinar realmente muchos ritmos, ese fue uno de los principales logros que tuvo Celso Piña y a llegarse a grupos de sonidero, de ska, de reggae, rap y hip hop. Y bueno, pues un gran legado que deja a Celso Piña para la humanidad, pues lamentable esta noticia para el mundo de la música en México. Y bueno, Iván, para despedir tenemos ahí una imagen que les estamos mostrando el día de hoy para irnos ya con algo más agradable en donde vemos cómo a veces los animales son más pensantes que los mismos seres humanos. Ahí tenemos la imagen de cómo un pájaro ve que hay un cesto para dejar los plásticos, él dice yo no quiero tener un mundo con contaminación y él muy amablemente se decide a dejarlo dentro de este bote, cosa que muchas veces los humanos no hacemos. Con esto llegamos al final de la sección, Iván. Bien, pues ya nos vamos. Muchas gracias, Julio Galindo. Mañana una edición más de Reporte a la CRAN. Es importante que estemos atentos al comportamiento de las lluvias por lo que está viviendo en esta zona de Sinaloa, que son nuestros vecinos. Y tenemos varios municipios colindantes con los municipios del Estado de Sinaloa, así que ojalá que no pase a mayores. Les dejo finalmente ya para despedirnos precisamente estas imágenes de la lluvia que se presentó en el vecino Estado en estas últimas horas. Es la noticia de Mazatlán en estos últimos momentos. Nos vemos. A ver... Si tuviera Michelle aquí, estuviera grabando. Por eso me gusta rocar, yo creo que estaba en la boca ahí. Yo bien rojo. ¿Una hoja? ¿Eso es cucaracha? A ver... A ver... ¿En el otro, no? A ver... ¡Felida! 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 Gracias. Gracias. Sí, del especial. Tiene molido especial. hasta la próxima adiós gracias por acompañarnos en una edición más de reporte a la gran a través de en vivo durango que tengas un excelente día y con gusto nos vemos de lunes a viernes a las 8.30 de la mañana por en vivo durango